El 4 de enero de 2022, Kostroma se estremeció ante la inexplicable desaparición de una niña en una plaza llena de gente. Ese día, Verónica de 5 años había acompañado a su madre a su trabajo en un cine. Su madre necesitaba limpiar una oficina y mientras tanto la niña salió a ver el árbol de Navidad. Para cuando su madre terminó 10 minutos después, su hija había desaparecido. Su madre pensó que su pequeña hija de 5 años se había ido a casa ya que conocía bien el camino. Sin embargo, al llegar su hija no estaba. Desesperada llamó a la policía. La ciudad se apresuró en la búsqueda de la niña desaparecida. La alerta se activó de inmediato y cientos de ciudadanos conmovidos por la tragedia se unieron a la búsqueda. La celebración de Año Nuevo quedó opacada por la desesperación. Primero revisaron todos los videos de las cámaras de vigilancia y luego los distribuyeron a todos los grupos de Telegram. El video muestra que mientras Verónica caminaba por la calle, dos hombres corrieron hacia la niña. La agarraron en brazos y huyeron en dirección desconocida. Uno la llevaba en brazos y el segundo corría junto a ellos. El rostro de uno de los hombres fue ampliado. La investigación concluyó que los secuestradores eran Denis Gerasimov de 44 años, ya que había sido procesado por producción de pornografía infantil y pedofilia y su cómplice Vadim Beljakov de 24 años, condenado por robar dinero de una cuenta bancaria. Después del secuestro de Verónica, Denis y Vadim, arrastraron a la niña que gritaba por las calles de la ciudad, pero nadie los detuvo. Los degenerados arrastraron a la niña que ya no se resistía a su casa y la violaron juntos y luego la mataron con siete puñaladas. Además, los monstruos le metieron en su parte íntima cuchillos y una botella de vodka. No se sabe si aún estaba viva. Le destrozaron todo por dentro. Grabaron cómo le metían la botella de vodka y el mango de un cuchillo. Luego, escondieron el cadáver en una bolsa para deshacerse de él. Pero estos monstruos no tuvieron tiempo de hacerlo. Los ciudadanos que buscaban a la niña los encontraron y los entregaron a la policía. El coche de la policía estaba cerca y Denis y Vadim fueron detenidos inmediatamente. Y solo entonces se descubrió el cuerpo de la niña. Vadim, de 24 años, tenía retraso en el desarrollo y asistía a una escuela para retrasados mentales. A los 13 años tuvo su primer contacto homosexual con un hombre de 32 años. Más tarde, Vadim hizo lo que le enseñó el hombre de 32 años con sus compañeros de clase. Denis, de 44 años, tenía relaciones con hombres de la prisión. Había sido encarcelado por pedofilia y producción de pornografía infantil. Los asesinos dicen que se conocieron hace unos 4 meses y empezaron a vivir juntos. Aunque también existe la versión de que se conocen desde el 2012 y en 2015 publicaron en internet un video íntimo de ello. Tras el año nuevo, Denis quiso hacer un regalo a su pareja. Secuestrarle a un niño de unos 12 años para su placer sexual. Durante una semana buscaron a un adolescente adecuado. Buscaron en todos lados, incluso cerca de una escuela, pero fue en vano. Como resultado, Verónica, de 5 años, se convirtió en su víctima. Pero durante el interrogatorio, los detenidos dijeron que el secuestro y asesinato de la niña no fue planeado y que todo sucedió de forma espontánea. Denis, de 44 años, y Vadim, de 24 años, fueron acusados de 5 cargos y condenados a cadena perpetua. Posteriormente, Denis apeló la sentencia, argumentando que era excesiva. Alegó que el tribunal debió considerar su arrepentimiento y las disculpas a la familia de la víctima, su estado de salud precario y su edad avanzada como atenuantes para reducir la pena. Pero afortunadamente, los delincuentes permanecerán en prisión hasta el final de sus días, gracias a una nueva ley contra los pedófilos reincidentes. Hasta aquí este caso, déjame un comentario, un like y sígueme. Gracias.